En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de la continuidad en el conflicto docente, ayer los docentes de la Provincia de Buenos Aires realizaron una medida de fuerza, uno dice a tan poquito de finalizar el año, sí, pero falta todavía la convocatoria del gobierno. Le damos la bienvenida a Patricio Villegas, el secretario general del gremio SUTEBA. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Fue sorpresa la aprobación del presupuesto anoche? Va casi esta madrugada, ¿no? Era como una realidad a medias voces que corría en la Provincia de Buenos Aires. La verdad que uno no alcanza a entender por qué se aprueba un presupuesto que tiende generalmente a bajar la inversión en lo que es educación, salud, y que a todas vistas va en contra de los intereses de la población. Entonces eso es lo que primero nos sorprende porque lo que lo votan son representantes del pueblo, elegidos democráticamente, que están puestos ahí en base a lo que plantearon en cada una de sus campañas políticas, en su plataforma política, y que hoy nos encontramos en el tratamiento, primero en el tratamiento del presupuesto nacional y ahora en el de la Provincia de Buenos Aires, con esta situación. Más allá de que han hecho acuerdos y han negociado algunas cuestiones que tenían que ver con los municipios, que la tenían muy difícil, pero nos sorprende que personas que fueron elegidas por el pueblo para que lo representen y defiendan sus intereses, voten este tipo de presupuesto. Patricio, y en cuanto al presupuesto que está destinado para educación, ¿de qué porcentajes? Hay una reducción, no tengo en claro bien cuál es el porcentaje, porque hubo modificaciones. Por ejemplo, hoy alcancé a leer, nosotros veníamos sobre el anteproyecto mirando lo que tenía que ver a los fondos educativos, que ahí había una modificación que al final no fue, y se iba a destinar el 100% de ese fondo a lo que era infraestructura, eso era el anteproyecto, en el acuerdo parece que primaron los intereses de los intendentes y queda todo como fue el año pasado, como fue este año, que es el 50% destinado a infraestructura, en lo que es el conurbano y la otra mitad a garantizar las condiciones de calidad educativa en los municipios, que ahí yo lo pongo como entre comillas, porque no sabemos bien en qué se gastan, y el 40% en infraestructura, lo que es el interior de la provincia. Por eso, nosotros ya planteábamos, había una disminución en cuanto a lo que era inversión en infraestructura, y uno mira que si están pensando, y esto se presupuestó con una posibilidad de un aumento, como el que nos ofrecieron la semana pasada, del 20% para el año que viene, estamos viendo que ahí vamos a estar en serio problema, porque uno duda que primero la inflación sea el 20%, y después también duda que el gobierno esté dispuesto a no repetir lo que hizo durante este año, que fue tenernos durante 10 meses con salarios que fueron corriendo atrás de la inflación, ni que hablar con el valor de la canasta familiar, y que cerró por decreto, porque ya estamos a 4 de diciembre, estamos a 27 días de terminar el año, y es la primera vez de que se instaló la paritaria como herramienta de discusión en lo salarial, en los temas de salud y en los temas de condiciones laborales, que no se puede cerrar, y que inclusive se incumplen con acuerdos que se hicieron en mesas paritarias, como por ejemplo en las de salud laboral, la licencia para la mujer golpeada, la violencia de género, digamos, violencia de trabajadoras, que no la acordaron, pero no la pusieron nunca en funcionamiento. La verdad que eso nos preocupa, y bueno, ya lo plantearon los compañeros de conducción del Frente Unidad Docente Buenarense, en este caso nuestro secretario general, Roberto Varadel, que si así terminamos este año, el año que viene así no empezamos. Claro, uno teniendo en cuenta que siempre para esta altura, dice, bueno, a ver de qué manera se puede cerrar este año, y no empezar desde mediados de enero en adelante, escuchar el ciclo electivo no comienza, ¿no? Pero por lo que está planteado hasta ahora, las perspectivas son las mismas. Son peores que las del año pasado, las condiciones son peores, ¿por qué? Porque ofrecen un 20% para el 2018, pero es muy probable que terminemos 14 puntos abajo de la inflación. Es decir que lo que nos estarían dando para poder recuperar un poco del poder adquisitivo sería un 6%, sin mirar la inflación del año que viene. Cosa que es imposible comenzar una negociación paritaria sin contemplar la pérdida del poder adquisitivo de este año, que fue mucha. Patricio, ¿y qué se supone que puede suceder en estos pocos días que faltan para finalizar el año, como bien dijiste recién? La gobernadora, ni bien terminó la última mesa técnica salarial, planteó que iba a convocar en diciembre. Estamos esperando la convocatoria. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? Creo que ya a fin de año ninguno se compra ningún espejito de colores. La respuesta del gobierno es la misma. Si nos vino a ofrecer un 2% y un bono de 7.000 pesos, marca dos cosas. La primera, que no quieren ver o no ven la realidad económica de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, el fracaso de la política económica a nivel nacional y a nivel provincial, porque un bono de 7.000 pesos en la provincia de Buenos Aires significa que la negociación paritaria que ellos nos están dando, o el aumento que nos están ofreciendo y entregando en forma unilateral, da cuenta de que eso no alcanza. Y que esos 7.000 pesos son para evitar algunas molestias, algunos problemas cuando se acerca la fiesta. Y ahí marca claramente que pareciera que hay trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda, porque hay un bono de 7.000 pesos para los trabajadores en actividad. Y un bono de 3.500 acá en la provincia de Buenos Aires para los trabajadores jubilados. Y nosotros, la verdad, que lo venimos diciendo desde el principio de año y lo venimos planteando cada una de las paritarias, que queremos aumentos que tengan impacto en el salario básico, aumentos que tengan impacto mientras estén presentes las sumas remunerativas bonificables, porque tienen impacto directo en el bolsillo del jubilado. Y que los bonos son decisiones del gobierno que nosotros no compartimos. Y que queremos que esa masa salarial, sea mucha, sea poca, siempre sea puesta en lo que es la constitución del salario. Porque tiene impacto directamente sobre los que hoy están sufriendo una mayor pérdida del poder adquisitivo, que son los jubilados y las jubiladas. Y teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, ¿lo ven como posibilidad que sea un marco de negociación mucho antes al inicio de clases? Nosotros esperamos que siempre sea así. De hecho, durante este año hubo reuniones en febrero, a comienzos de febrero, hubo encuentros de segundas líneas durante el mes de enero. Pero la realidad nos marcó que ni siquiera cuando el año pasado estuvo cerca, cuando ganaron las elecciones del año pasado, hubo cerca una posibilidad de aumento genuino que le permita recuperar la pérdida del poder adquisitivo a los trabajadores. Y no solo quedarnos en el salario, porque también hay que empezar a discutir otras cosas. Porque si uno mira lo que ocurrió durante todo este año en materia a resoluciones que fue sacando la Dirección General de Cultura y Educación, rechazadas todas en el Consejo General de Educación por los consejeros que tenemos en los sindicatos, planteamos que las modificaciones que tengan que ver con el estatuto docente, las modificaciones que tengan que ver con los diseños curriculares, las modificaciones que tengan que ver con las condiciones laborales de los trabajadores docentes el ámbito de discusión es la paritaria, cosa que este año se vio totalmente afectada. Y pareciera que quisieron armar una escena de que la única comisión paritaria, la única mesa paritaria que tiene importancia es la del salario, y nosotros planteamos, viendo lo que ocurrió este año y viendo lo que intentan hacer, tratando de ir dejando sin efecto muchos artículos del estatuto, tratando de avanzar sobre los diseños curriculares a espalda de lo que ocurre en las escuelas y de la opinión de los sindicatos, de los alumnos y de los docentes, pedimos que se pongan en valor esos espacios de diálogo y de construcción de políticas, porque no es otra cosa que eso. Sí, como cuando hablamos de infraestructura o cuando se habla del servicio alimentario escolar. Totalmente. Y nosotros ayer hicimos una radio abierta en el marco del Frente Unidad Docente Buenarense, en una plaza de San Martín, una casa de gobierno vallada, no sé por qué, porque hubo una manifestación que fue totalmente en paz, que fue solamente para mostrar el repudio a un presupuesto que va en contra de los intereses y las necesidades de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. No sé por qué tanta muestra de, primero, cómo separar lo que ocurre adentro de la legislatura y de lo que la vida cotidiana de los habitantes de la provincia, y también una muestra desmesurada de las fuerzas de seguridad vía cualquier entidad de policías. Y nosotros ahí claramente dos cosas manifestamos. Primero, el rechazo, reafirmar el rechazo a este aumento salarial, y en segundo término, plantear que queremos escuelas seguras, condiciones de trabajo seguras para los trabajadores y los trabajadores, y pedir que se dé cuenta los 12 puntos acordados en la paritaria de CERED, etc., en cuanto a lo que es condiciones laborales de seguridad y higiene en las escuelas. Y a las inversiones que tienen que ver en programas socioeducativos, que fueron cayendo durante este año, hablamos de CAI y de CAJ, a poder sostener lo que dice la Ley Provincial de Educación, en cuanto a lo que es el derecho a la educación, lo vimos vulnerado este año con la anulación de los bachilleratos de adultos, la no posibilidad de una regla clara de inscripción a aquellos adultos que querían inscribirse para estudiar este año, que fue todo extraño porque armaron una boca única, resulta que los que vienen en Villaliza los mandaban al centro y no podían ir. Es decir, queremos reglas claras, queremos que se respeten los lugares donde se discuten estas cosas y queremos ser paz de los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras y los cargos en las escuelas de cada uno de los debates que se den y que impliquen la modificación en nuestras condiciones laborales, la modificación en lo que tiene que ver a diseños curriculares, y ahí deben ser parte los alumnos, las alumnas y la comunidad educativa toda. No puede ocurrir que lo que intentaron hacer con los diseños curriculares de técnica y agraria, donde se reducía la cantidad de módulos, los chicos planteaban que el título que iban a tener no iba a tener la misma habilidad, los padres se oponían, tuvieron que ir marcha atrás, decir que ya eso no va a ser así. Y la verdad que es un juego medio perverso porque pareciera que la única forma de discutir es midiendo fuerzas entre la calle y lo que plantea el gobierno cuando existen estos ámbitos que son las mesas paritarias, que es el Consejo General de Educación, que son los comités mixtos, que son las reuniones de UGD, que este año en La Plata tuvimos tres, y la verdad que las tres las tuvimos porque las pidieron los sindicatos. Eso le pedimos reflexión a las autoridades provinciales, reflexión a aquellas autoridades que tienen la decisión, tienen el poder en sí de convocar esas mesas. Nosotros este año en la Ciudad de La Plata el comité mixto no se reunió. El comité mixto es donde se discute seguridad y higiene en la Ciudad de La Plata. Hubo 60 escuelas que estuvieron más de 30 días sin clase, hoy hay 28 escuelas que no tienen el gas conectado. Y esa mesa de discusión donde están sindicatos y gobiernos, son importantes. Eso es lo que pedimos. Patricio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.